Hola, soy la doctora Zeta y voy a dirigir este grupo de apoyo para superar los dramas de comprar y vender ropa de segunda mano online. ¿Os presentáis? Hola, yo soy María, María Pombo. Hola María. Y cuéntame, Pombo, ¿cuál es tu fashion drama? Fue hace mucho, pero es que lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba buscando un bolso online y me encontré con uno de una chica francesa precioso. Todo era perfecto y ella me decía, sea autentique, sea autentique. Cuando me llegó... ¿Qué? Es que me llegó un bolso de Sadie Jan Voltaire. ¿Ah? Sadie con S. Sí. No. Toma, Karen. Gracias. Vale. María, repite conmigo. Me relajo. 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 Venga, a ver, Marina Bailecitos. ¿Qué te pasó a ti? Vendía una chaqueta y comenzaron a llegarme preguntas a todas horas, constantemente. Tenía el móvil brando que parecía que se me había hecho un vídeo viral. Que de dónde eran las costuras, los botones, me la puedes rebajar, me puedes mandar más fotos. Ya pasó. Ya pasó. Marina. Respira. Respira conmigo. Respira. Arantxa, ¿tu fashion drama cuál es? Yo ya he perdido toda la fe en la humanidad. Intenté vender unos tacones de la talla 44, que son súper difícil de encontrar. Le llamaba, le escribía, pero desapareció de mi vida de un día para otro, como si fueran unas pestañas de mala calidad. Yo ya. Vaya plantón. Pues sí. Pero ¿sabéis qué? Esto no va a volver a pasar. Repetid conmigo. Fuera dramas. Fuera dramas. Muy bien. Porque a partir de ahora, para la segunda mano, está Zalando. Y te olvidas de negociaciones y de estar todo el día hablando con gente ahí tiqui 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 tiqui. Tú lo envías y Zalando se ocupa de todo. Y nada de quedar con nadie para entregas en mano. Envíos y devoluciones gratis. Y chao sustos, prendas verificadas. T relaciones res women. Y nada de estar funcionando con nadie. Y nada de estar down oxidation porque, no se da lo adentro, nunca parecia, ni todo medias. ¡Suscríbete al canal!